Tras ejercer su derecho al voto el día de hoy, de inmediato escuchamos al vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, general Vladimir Padrino López, quien ahora ofrece detalles. Bueno, lo primero es decir que estoy muy contento, pues, como soldado y como ciudadano, de ejercer mi derecho a sufragio al voto. El voto es definitivamente uno de los pilares de la democracia y eso es lo que se está poniendo en práctica hoy, pues. Que ha convocado a todo el pueblo de Venezuela para ejercer su derecho al sufragio, para dividir nuestras diferencias a través del voto y no a través de las balas, de la violencia. Yo estoy muy contento porque se ve, pues, que hay una confluencia nacional. Si hay algún consenso en el país, precisamente el consenso de la paz, de cuidar la paz, de construir la paz, de defender la paz todos los días. Déjenme decirles que se necesita mucho más coraje defender la paz que hacer la violencia. Mantener la paz necesita mucho más coraje de los ciudadanos, de los autores políticos. Así que, bueno, estamos en presencia en un evento muy singular. Se trata de las elecciones para presidentes de la República, elecciones presidenciales 2024 y al Plan República, cumpliendo su tarea en todos sus espacios, centros electorales. Estamos velando por el orden público, el orden nacional, para que no haya ninguna manifestación, expresión de violencia en ninguna naturaleza. Estamos también cuidando nuestras fronteras. Las fronteras están cerradas. Y estamos cuidando nuestras fronteras, nuestros espacios marítimos, las custres, acuáticos, aéreos. Todos los espacios, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana las está cuidando debidamente, mientras el elector, la electora, el pueblo de Venezuela, vota. Vota. Estamos muy contentos. Siempre que hay una elección en el país, la Fuerza Armada se llena de júbilo. Y ese es el caso de hoy. Fíjense, un país bloqueado, un país sancionado, más de 900 medidas coercitivas unilaterales. Y fíjense la vocación democrática y pacifista del pueblo de Venezuela. Es un tema para analizarlo, ¿no? Para valorar hoy en día. Hoy, 28 de julio, es un tema para valorarlo. Yo creo que en cualquier otro país que tenga el nivel de agresión y de persecución que se le ha imprimido al pueblo de Venezuela y a la República Bolivariana de Venezuela, sencillamente no se le ha imprimido a elecciones. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí estamos, el Estado, por una parte, promulgando y promoviendo la elección para presidentes y un pueblo convocado, asistiendo de manera democrática y de manera cívica a los centros electorales. Así que estamos de júbilo. La Fuerza Armada está de júbilo. Está contenta. Cumpliendo su tarea. Cumpliendo su misión. Y, bueno, vamos a estar atentos a lo largo de todo el día. Podemos decir, en este momento, que no se ha presentado ninguna incidencia que valga la pena mencionar, más allá de los gajes del oficio, que esto representa, como diría, al inicio y a la apertura de las mesas, donde están los testigos, donde están los miembros de mesa. Gajes del oficio. Yo creo, la proyección que yo espero, es que todo el proceso termine como está desarrollándose en este preciso momento. En paz, con civismo, tranquilidad, con mucha paciencia. Los actores políticos deben estar evaluando su comportamiento, el comportamiento de la masa popular, lo que le sigue. Y estamos, precisamente, velando en todo el territorio nacional para que el elector y la electora salgan garantizadas la seguridad para que salgan a votar. Le digo al pueblo de Venezuela, puede salir seguro a votar, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana que están bajo el control operacional del Comando Estratégico Operacional, lo garantizan. Así que, bueno, ahí está la Fuerza Armada, la milicia bolivariana, los órganos de seguridad ciudadana, ejerciendo el control, para que ese control se convierta en paz y se convierta en orden durante toda la jornada. En realidad hemos tenido la oportunidad de conversar con creadores internacionales, y ellos han hablado, han ratificado el sistema electoral venezolano, la confianza y la paz que reina en el país. ¿Qué opinan? Absolutamente. Yo tuve la oportunidad de recibir a dos entes internacionales, como el Centro Carter, y además el panel de expertos de las Naciones Unidas. Estuvimos conversando allá en mi despacho, nos visitaron, una visita muy agradable, donde les pusimos, nosotros les expusimos todos los alcances del Plan República, quedaron muy satisfechos. Están conscientes de la robustez del sistema electoral venezolano, completamente automatizado, habitable de pie a cabeza, antes, durante, después, algo maravilloso, que, bueno, el mundo lo admira, el mundo admira el sistema electoral venezolano. Así que, bueno, yo pienso que los veedores, observadores internacionales, van a ver y van a persuadirse, aquellos que todavía no han hecho, van a persuadirse de la robustez, repito, del sistema electoral venezolano, que le garantía al pueblo de Venezuela de elegir sin ningún tipo de trampa, sin ningún tipo de trampa al presidente o a la elección que sea de su gusto. Ministro, ¿se tienen activas algunas líneas telefónicas para denunciar cualquier irregularidad? Sí, el Comando Estratégico ya las está difundiendo, vamos a estar en el puesto general de comando todo el día, monitoreando toda la situación, estamos en Fuerte Tiuna, monitoreando todo lo que está aconteciendo en el territorio nacional, y estoy seguro que, bueno, vamos a tener una comunicación, tenemos comunicación con todos los veedores, tenemos comunicación con todos los organismos de seguridad, con todos los fiscales del Ministerio Público, es decir, hay una articulación maravillosa e institucional. Si en algún momento se pone de manifiesto la robustez institucional del país, es en ese momento donde estamos articulando perfectamente, minuto a minuto, para que todas las prácticas de la institucionalidad democrática del país haga su trabajo como tiene que hacerlo. Ministro, sus palabras para quien hoy resulte electo presidente de la República, reelegido presidente de la República, electo, y para quien resulte perdedor también para ambos. Las reglas de la democracia están escritas, son más que seguidas. El presidente Nicolás Maduro ha dado el ejemplo en esto, desde el principio llamó a todos los actores, a todos los candidatos, a respetar los resultados una vez finalizado el proceso, a respetar los resultados del árbol. Es el primero que ha salido el presidente Nicolás Maduro a respetar los resultados y por supuesto el juego democrático. El juego democrático es las mayorías, con respeto también, con mucho respeto a las minorías, pero es la regla de las mayorías, es la democracia. Así que estamos preparados institucionalmente para eso. ¿Y ustedes trataron de hacer ver que el Plan República estaba interfiriendo en la exhalación de las medias, en una de sus ocupaciones y en la libertad? ¿Cómo va a estar su función? Sí, al principio vimos allí una intención velada de la mediática a través de las redes sociales de tratar de desvirtuar el espíritu y las funciones del Plan República. Yo les digo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue capacitada para hacer el Plan República como lo hace siempre. Tiene la capacitación, además que tiene la ética y tiene la profesionalización para realizar todas las tareas inherentes al Plan República. Así que bueno, nosotros estamos monitoreando perfectamente todo esto, todas esas expresiones y les recuerdo que todo lo que sale en las redes no es 100% verídico. Tenemos que tener mucha conciencia de ello. Hay un mundo real aquí en los centros de votación y hay un mundo virtual allá donde hay que tenerle mucha precaución para que no produzca confusión. Escucharon ustedes al vicepresidente de la Secretaría de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa General, en jefe Vladimir Padrino López, hablando tras ejercer su derecho a voto sobre la alta participación del pueblo venezolano y que no hay hasta ahora ningún incidente que reportar por parte del Plan República. que es la información que se genera a esta hora de la Unidad Educativa Nacional Pedro Emilio Col. Nosotros continuaremos acá en este operativo El Pueblo Decide 2024. Por ahora nosotros devolvemos el contacto al estudio. Adelante.